Academia de Danzas, mi pequeña bailarina de la profesora Carolina Tasca, inicia su ciclo lectivo el 13 de marzo. Danzas clásicas, españolas y árabes, dirigida a niños, jóvenes y adultos. Inscripciones de lunes a viernes de 19.21 horas, en calle Rodríguez 307. Venía a divertirte, disfrutar, aprender y perfeccionarte. No te lo puedes perder. Te invitamos a bailar, animate, cumplir tu sueño. Estudio profesional, completo, adecuado, moderno, climatizado. Academia de Danzas, mi pequeña bailarina. Un estilo que brilla a través del tiempo.